La concha de la hora, boludo, es porque no quiere Eh, hoy Leoneta se mato, boludo Mira esta, mira esta ¿Qué es lo que hice? Hubo una que son estas gasecitas de agua, guacho La que son bien de marca Oh Hay algunas que son riquísimas, guacho Sí, también Hay gasecitas de agua Falta una buena manteca, boludo Sí, Oscar Tranque Ah, ahí está Es cuando vamos a estar, guacho Tengo un poquito de lag, igual No sé si soy yo o... No, es el 0 No es el 0, güey Yo también tengo 60 de pingüey y... Y me da la chingada Me da la chingada esta madre No da la matricula por las dudas 76, 6992 Por las dudas A ver Puta, ya ponía el enter Escuches en... Debo... Percepción vehicular en... Eh, estamos en... En Idlywood Eh, vamos hacia el norte Hacia una de las casetas Eh... El SPD Sigue hacia... El norte, tomando este Pasándolo a los bloques de Idlywood Es un... Sentinel negro vitripulado No alcanzo a ver... El... La terraza de las personas Siguen hacia el norte Tuvimos el puente, acercándonos hacia la... Iglesia... Ah... De Jefferson Pasamos... Eh... Por el estacionamiento de la misma Acercándonos a... O si que paso ahí No... No... Bueno... Pasamos la línea del tren Sigue hacia el norte Que una unidad... Eh... Me adelante por favor Si... Si... Es un... Pueden narrar por favor así que me concentro Bueno... Sigue hacia el este Estamos... Este... Acercándonos posiblemente a la 4-in-si Sigue hacia el este Puede que... Avisos? Intersección... Hacia el peaje de las Venturas Puede dar el tercer aviso? Ya... Lo tiene Ok... Tiene nuestros avisos Sigue hacia el oeste 4-25... Norte Continúa su trayecto Toma la... Intersección... Hacia la... El peaje de las Venturas Pero... Puto la... Mierda hermano User joined your channel El reto de información es un... Sentinel... Sentinel... Vitripulado Estamos en... Randall Industrial States En las Venturas Eh... Dime, reitero Ingresamos a las zonas de Rockshore West Mantiene una velocidad moderada Ingresa a una casa Va a entrar Ingresó al grado Aparentemente la casa no tiene salida trasera Con los que vayan ingresando estamos en Rockshore West El vehículo ingresó a una casa de habitación Por garaje ¿Tienes parado Lucero desde que entró? Si Voy a hablar con el Cuerpo Judicial Bueno Salió una chica, salió una chica Disparo, disparo 340 Abatida, abatida Una abatida No te cruces así Va a salir la otra seguramente Eran dos Dos chicas Era un Sentinel, ¿no? El que seguíamos Era un Sentinel, ¿no? Si, un Sentinel negro Había dos tipos Yo las vi por el... Por el... Por el Ashcam En... De laud No, no. Sí, dos chicas. Una de ellas está batida en el patio central. Una sigue dentro. Creo que la orden puede seguir, ¿no? Sí, sí.